¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡Sí! Voy a buscar a Flor. ¡Flor! 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 Se fue. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué me van a hacer? ¡Vení acá! Algo me van a hacer. Vení, cerrá los ojos. Cierro, vos me llevas. Están los strippers, yo te llevo. ¡Ay, el cura! Seguime, está en cura, está todo. ¡Señoras y señores! ¡Mirá! ¡Y dale esfuerzo de producción! ¡Vamos a pinchar! Siento que va a pasar algo terrible. ¡Uy, la divina! ¡No sabés lo que nos costó esta chiquilina! ¡Es carísima ella! ¡Es carísima! ¿Vamos a hacer un baile? ¡Claro, por supuesto! ¡Me muero, me encanta! ¡Vamos a pinchar! ¡Tiene hamburguesa! ¡Ille, querido! ¿Qué va a pasar? Tengo miedo, chiquilina. ¡Nada! Mientras Meli va pinchando y va armonizando este cumpleaños improvisado, vamos a Libby y saludamos a Ille, que te trajo una torna especialmente para vos. ¡Copiá, que era burbada! Recordemos quién es Guille para todos y todas, ¿as pitó? ¡Guille! ¡Gracias! Que salió ese segundo este año en el programa Cocino Uruguay, que condujo nuestra compañera Flor. Bueno, y Guille, vos decís, es verdad, técnicamente, en los términos que respectan a un concurso, quedó segundo, pero yo, para mí, Guille es un gran ganador. Lo dije siempre, te lo dije a vos en la cara, lo digo acá. Guille es cadete, viene de un contexto recontra, humilde, estudió impresionante como todos, pero con ese deseo también de avanzar en la vida, entonces a mí me da... ¡Llegó a las finales! ¡Llegó a las finales! Y se lo dije cuando se metió entre los 10, creo que dije, vos vas a ganar. ¡Sí! ¡Tanto emociones, por favor! No, porque me gusta la gente que le mete y lo logra. Bueno, y esta otra sí gastamos la producción, ¿eh? ¡Qué impresionante! Pero esto es olímpico, ¿eh? Con todo olímpico. Con huevo, huevo. Con huevo de gallina libre. ¡De gallina libre! ¡Perfecto! Bueno, bueno, y contanos, ¿te cambió la vida? Sí, sí. ¿Qué pasó después de que terminó de salir al aire? Me saluda gente que... En los repartos, los repartos, ¿viste? Que tienen que ser dinámicos. Se supone. Sí, no me llaman por teléfono porque... Pero me demoro con los clientes, sí. ¡Vos sos el de cocina uruguay! Sí, me sigue gente en Instagram. ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Pero yo interés una profesora, además. Sí, y es verdad, lo que me dice cuando éramos más o menos unos 10, una vez me dijo, ahí en la cocina, ahí estábamos en la mesa, y dice, no te olvides que hay mucha gente que ya estamos en mediados del programa, te está siguiendo ya, sos querido por muchos, me dice, odiados por otros, me dice. ¡Ah, ah! Había salido todavía esas cosas que uno de repente ya sabe, yo le decía, a esta altura en el campeonato ya hay gente que está hinchando por vos. ¡Ah, claro! Vos no lo podés imaginar todavía, pero cuando esto salga al aire ya va a haber gente de hincha tuya. Y hoy en día lo pienso, digo, ah, Flor me dijo esta... Y qué, 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 como que visionaria, ¿no? Porque, mirá, va a ser aquí. Anciano, la anciana de la... Dice, contanos cómo hiciste esta torta, ¿de qué es la torta? Ah, a ver qué es, contanos. No, aquella, de fruta, mirá. Bueno, Florencia tiene un cultivo de frutilla que muestra... Por eso, dos, dos frutillas. Su segunda frutilla cuando la mostró, media... Bueno, nos juzgamos a la frutilla. Emocionaba igual, emocionaba igual a la fruticita. Sí, pobrecita la frutilla, dije. Se nos percibe linda, respetable. Sí, dije, voy a hacerle una tarta que tenga frutilla. Muy bien. Bueno, con fruta, de temporada. Todo bien. Sí, tiene un... Kiwi. Kiwi, grano, arándano. Arándano, frutilla. Arándano, frutilla. Y la masa de... ¿Sablé? Sí, 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 sí. Difficilísima. ¡Ah, qué difícil! ¿Es que no hace calor masa con manteca? Sí, porque es pura manteca. Manteca. Y tenés que hacerla y ponerla en la heladera. Y esperar un rato, esperar, que pase el tiempo. De vuelta, sacarla y acomodarla un poco. Y otra vez en la heladera. Después mandarla a bailar. Porque si no, se cae todo. Y cuando va a cocinar, es un churrasco. Tomá. No vale la pena. Mirá vos. Les propongo que les cantemos el que lo cumple feliz a Flor. Los cuatro juntos con Miri en el fondo. Luego de apagar la velita, pedir su deseo, nos trasladamos los cuatro hacia el lugar donde está Miri. Hacemos un bailongo con un mix de dos o tres canciones y despedimos el cumpleaños de la Flor. Está, ya ya. Está, perfecto. Pero no tenemos velas. Pero no importa. Pero hay detector de fuego. Pero tenés encendedor ahí. Ah, sí. Obvio. No se va a prender nada. Claro. La producción corre a buscar velas. ¿Un encendedor fuego? ¿Qué más puede pasar? Qué loco, Flamme. ¿Y cómo se prendió fuego el canal? No se va a hacer el video. Acá hay una vela, mirá, Marcelo. Apareció, Marcelo. Apareció, apareció. La producción... Esto es Televisión Verdad. Qué maravilla. Esta es la que queríamos pisar en la galletita. Bueno, te vas a pedir un deseo. Para adentro se pide la galleta. Claro, sí, sí, sí. No nos cuentes, Flor, por favor. No, igual hay uno que los involucra. Ah, bien, qué lindo. Estamos ahí, estamos ahí. ¿Pido o canta? ¿Qué hacemos? Pida, pida. Vamos a cantar. Pido, pido. Cantemos, cantemos, cantemos juntos. Cantemos, cantemos. Eso, dale, vamos. Que lo cumpla, Feli, que lo cumpla, Florencia, que lo cumpla. Muy bien, vamos para allá. Sí, nos vamos a bailar un ratito con Meli, que vino a traernos un poquito de música, de su arte, que la pueden contratar, la pueden seguir en todas sus redes. Hace un montón de fiestas. Y lo que nos costó contratar, para vos. Lo cara que es, lo cara que es. Muy grande. A ver, a ver si terminamos con la música. Había, 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 había un acoreo de esto. Sí. Provócame, gracias por guiarme, ¿no? ¿Cómo es? En la parte de, lo que juré que no te iba a ser, bailar en televisión. Lo conozco. No, provócame. Pará, porque no te quedan en la parte. ¿Y después de eso qué? No, había un algo allá. Pero Lucía, la reina del tránsito, lo sabe. Venís. Jó la, jó la esperanza. Jó la animadora. Vivían también los... Dos, dos, dos. Vengan, dos. No entran los muñecos de la gente. Tienes a la vez. Verá porque ya, ya, estamos efectivo. No es muy televisivo esto que está pasando. Ahora, es ahora. ¡Ey! Provócame. Y ahora... Provócame, provócame. ¡Sí! ¡Volvió a mí! ¡Volvió a motiva! No puedo creer esto. No puedo creer esto. Te dije siempre, nunca voy a bailar en televisión. Es patética la gente que baila en televisión. De acá estoy. Le voy a dar la nueva cámara, perdón. Ahí está, a cuantaña. Perdóname, Taña. Dice que yo me dejo llevar. Yo tengo el Cifá, me arrastraron hasta acá. Quiero mandarle un beso a toda tu familia. Pele, escupas al maestro, que sé que a veces los viernes mira el programa. Nada, gracias por haber sido mi compañera todos estos años. ¡Chau! ¡Lo vemos en algún otro proyecto! ¡Gracias, Mel! ¡Qué divino! Dios, ya dijimos cómo contratarla. Por las redes, ¿será? ¿Y las luces? ¿Cómo? Mel Helberg, guión bajo. ¡Mel Helberg, guión bajo! Sí, si no los buscan en seguro se lo van a subir. ¡Ah, lo vamos a etiquetar! La otra cumpleañera, Marti, la va a etiquetar. ¿Y viste la producción? No, 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 ya las luces. ¿Las luces? Parece Midnight. Esto es... ¡Qué vieja que son! ¡Qué vieja que son! Dios, no sé qué hacemos ahora. ¿Qué hacemos yo? Ahora queda... Yo me gustaría comer el... Y ahí todos juntos vamos a llamar a...